Y hoy, que la noche no dormo, el que pensó a ti, aunque si lo sé que no sirve, no riesco a explicarme, porque no estoy con ti. La sera, un lampión es al centro, una máquina al pasar, chissá dónde va. La sera, una luce se spegne, una voz se sente, ma no chiamé. La sera, cuando todo es silencio, se siente que ride, chissá poi porque. Pensé a mí, quizás se pensé a mí, en aquel momento, pero no sé dónde. La sera, el teléfono su el agua, alguien me llama, pero no soy tú. La sera, no sé, estaré da solo a trovare el coraggio e tornare tarde. La sera, tanta gente va a casa, convinta que a tutto e da meno vive. La sera, un lampión es al centro, una máquina al pasar, chissá dónde va. La sera, una luce se spegne, una voz se sente, ma no chiamaré. La sera, cuando todo es silencio, se siente que ride, chissá poi porque. Pensé a mí, quizás se pensé a mí, en aquel momento, pero no sé dónde. La sera, el teléfono su el agua, alguien me llama, pero no soy tú. La sera, no solo estaré da solo a trovare el coraggio e tornare tarde. La sera, la sera, tanta gente va a casa, convinta que a tutto e da meno vive.